¿Qué onda los muchachos? ¿Cómo están? Espero que anden todos, pero excelente, un lujo, una locura, no arranco nunca el auto, entonces voy a tener que arrancarlo. Estamos, voy a probar un producto en el auto, esto no tiene nada que ver con autos, pero bueno, les voy a contar una boludez que se me van a cagar de risa. Media y Crocs es la que va, maestro. Bueno, hoy como dice el título, o si no lo dice, igual lo voy a estar comentando. No, no me hagas ir para allá. Hoy voy a contar una boludez, pero se van a cagar de risa, no tiene mucho que ver con autos, pero igual voy a contar algo. Antes de empezar a pasar un par de cosas al auto, voy a contar la anécdota que quiero contar, que bueno, voy a hacer una sección ya que estamos. Gaby, un amigo, me dio la idea de empezar a contar más las anécdotas, porque yo conté todas de los autos, no conté anécdotas de vida. Entonces dije, qué mejor encontrar una anécdota de vida y contarle a los muchachos. Van a decir que soy un per... Porque me robaron con una cuchara, pero sí, me robaron con una cuchara, maestro, capo, amigazo, ídolo, no sé qué más decirte. Pero bueno, para no quedar tan boludo yo solo, voy a decir que estaba con un vecino, que es amigo también acá, del barrio, que sigue estando. No voy a decir quién es, porque bueno, capaz que lo recontraguemos, pero yo me expongo que fui un per... Bueno, vamos a empezar con la anécdota y dejemos de insultarme. Y paren de insultarme porque así no va la cosa, ¿eh? Ah, re que se está insultando solo, loco. Más o menos yo tendría, no sé, 11 años, vamos a suponer. O dos, no, 12 años, tenía 12 años. Era un momento de mi vida que estaba en una situación bastante crítica económicamente, zarpada. Y bueno, no había más que hacer, que salir a jugar a algún lado, no había play. O sea, sí había, pero de pedo había un televisor. Entonces la que siempre hacíamos era salir a andar en bici por el barrio, salir al ciber en su momento, valía un peso la hora, o sea, algo me internaba ahí adentro, se banda, con los pibes obviamente, yo solo me embolaba full. La cosa es que me fui con este amigo, me fui a una plaza, en su momento una plaza que era un tuburrio feo. O sea, si yo era una persona con dos dedos de frente en ese momento, cuando veo donde me iba a meter, digo, no, no voy a ir porque estoy encerrado entre un par de rejas, me están vigilando, pispiando de lejos, y me van a sacar hasta las ganas de vivir. ¿Qué pasa? Yo en ese momento no tenía un mango, no tenía nada. O sea, yo en ese momento estaba más pobre de lo que uno puede llegar a ser en pobre. Literal, bueno, no había ni para morfar, pero ese no es el caso. La onda es que estábamos con él jugando dentro de la plaza, y vemos de lejos que vienen tres, cuatro pibes, tres eran me parece. No, no, cuatro, cuatro pibes eran dos bien gordos, gigantes, y dos eran tranqui, viste. Especifico eso porque yo era un enano así, imagínate el loco, un ropero, o sea, como me iba a sacudir, me agarraba de la cabeza, pum, me sacude para todos lados. Ahí te quiero ver, Nico peleando. En ese momento no usaba lente, así que no tenía mucho por qué perder. O sea, no zafaba ni por eso, pero igual yo creo que con lente y todo, si está el bardo y te quieren robar, te van a romper la cabeza igual. Pero pará, porque me voy por la rama. Esos chicos vienen medio amigables al principio, yo, viste, medio desconfiados, mirando qué onda. Al principio todo buena onda. Mi vecino hablaba con ellos, yo también, y en la que vimos que se ponía medio rara la situación, dijimos, che, vamos a tomarnos el palo porque, no sé. Y uno empieza a hacer así, viste, a tocar el lompa, anda, hace así tú. Y se toca el lompa y muestra algo. Yo no lo llegué a ver, eh. Algo tenía. Tipo como que se veía que era un cuchillo o algo así se veía, viste. Y aquí le dice, che, tiene un cuchillo, me parece. Y lo loco, a mi amigo, en ese momento, el loco estaba rico. Tenía juguito, tenía, no sé, los naranjú, viste, si no soy de acá y capaz que no lo venden allá. Estaban con el juguito a pleno. Tenía un par de cosas, no sé, creo que plata en ese momento. Diez mango, como decirte ahora, no sé, capaz que dos gambas, sin exagerar, con las cosas que te comprabas. Entonces, en ese momento que uno hace así, que se tocó el pantalón, el otro me empieza a paranoiquear a mí y yo también me pongo como loco, imagínate. Igual yo, vamos a ser sinceros, no tenía que perder, no tenía ni... O sea, me daba vueltas así, con todo dado vueltas yo, y no me caía, pero nada me caía. Ni medio centavo. Pero en ese momento, dijimos, bueno, vamos o no, mejor. Bueno, nos vamos y a mi amigo lo apretaron. Y dice, che, loco, me tenés que dar, no sé, también era el juguito. Y el loco tiene un reloj, me parece, algo así. Escuchá, ahora te voy a contar por qué, vos te vas a cagar de lista, pero vas a ver cómo se dio vuelta la tortilla, esperá. Si no, no sería anécdota. Si te voy a contar, no, me robaron y encima no tenía un mango. Si esa es la anécdota, loco, ponele, no me gusta. Pero no es esa la anécdota, esperá, vamos acá. Yo, claro, no sé la edad que teníamos todavía, si 12 o 10 años por ahí. Era una plaza acá, cerca de casa. Y resulta que, bueno, mi amigo empieza a dar todo lo que tenía. El otro sí tenía plata y getoneó antes de pegar amistad. Dice, sí, yo tengo, voy a comprar más juguito, después no sé. Una cosa así, ponele. Yo le estoy tirando un decir, porque no me acuerdo cómo fue la cosa de por qué o qué le querían afanar, pero sé que nos robaron algo. A mí no, porque no tenía un mango. Los locos nos estaban apurando, en una mitad a mí me estaban apurando, el grandote, yo dije, bueno, voy a cerrar el ****, porque son mayoría. O sea, si son dote, pará de guante con quien sea, ni importa. Si te vas a pelear con uno chico, grandote, lo que sea, de todas formas vas a ligar un par de piñas, así que no te veas salvado. Pero si son cuatro, olvídate, no le pegas ninguno, porque te dan entre cuatro. Si pueden, mejor no peleen, no vamos a empezar por ahí. Dije, vamos a usar un poco la inteligencia. No sé, igual en ese momento, no sé ni qué pensé, pero le digo, mirá, yo no tengo nada acá, él tenía diez mangos, el otro estaba getoneando que tenía los diez mangos. Le digo, vamos a una cosa, vamos a buscar la plata que tiene él, y yo en casa tengo cuatro juguitos más. Onda, déjenme salir, no sé si eran juguitos, o sea, quedan muy estúpidos querían los juguitos, pero algo así era. La cosa fue, hicimos media cuadra con el otro caminando, dijimos, bueno, ya venimos, le traemos eso, no sé cuánto. A todo esto, con algo de mi amigo se habían quedado, no me acuerdo qué era, pero con algo se habían quedado de él. Hicimos media cuadra y dijimos, mirá, yo no vuelvo ni loco, le digo acá, porque encima, yo no tenía un mango, me querían sacar lo que no tenía. Bueno, yo no voy ni mierda, yo igual, la verdad, yo fui el que menos habló, yo se escuché y dije, bueno. Pero venían a tipo patotearnos, amenazarnos, viste, una cosa así. Resulta que hicimos media cuadra y dijimos, no, vamos, ni mierda, ya fue, obvio, mirá si me voy a ir a para darle un loco a algo que me quiere robar encima, ¿sabes qué? Decí que no tenía la locura de hoy, si no, ¿sabes cómo? Me vuelvo con un fierro a buscarlo. Pero, esperá, qué rico lo que tiene esto. Está bien que está medio roñoso, ¿no? Pero no está mal, ¿eh? Está, tío, lo rico esto, ¿qué onda? Les juro, me lo regalaron recién, y no es por hacer de publicidad, pero bueno, no sé si está bueno o no, pero el olor está bárbaro. En un rato les voy a contar, porque bueno, voy a tener que ponerlo en todo el auto. O dos meses, pasado todo esto, yo voy caminando por la calle, y de la nada, lo veo al chabón. Y le digo a mi amigo, che, mirá, ese es el que nos afanó. Y estaba solo el pibe. Vos te pensarás, fuiste a buscar venganza, y ahora que estaba solo, lo recontracagaste, trompaba en el piso, le diste con todo. No, no hice eso. Mientras fui caminando, amigo, le digo, mirá, ese es el que nos afanó, boludo. Yo la aposta le quería dar, no me lo iba a guardar. O apurarlo, únicamente, onda. ¿Qué me viniste a afanar? ¿O qué me viniste a hacer el canchero con los amigos? Porque viste que cualquiera se hace el piola con los amigos, pero solo no. Eso es, eso falta de huevo. Pero está bien, eran chicos, yo también era chico, yo creo que si me hubieran apurado, y yo me arrebato igual, no importa cuánto sean, pero mientras la pueda escapar, está todo peor. Pero escuchá. En ese momento, cuando le digo, mirá, es tal que nos afanó. Hay un viejito justo al lado nuestro, me pasan todos los autos mientras estoy hablando. Por eso a veces me pierdo, porque me cuesta acordarme lo que digo hasta que pasa el quilombo del auto. El viejito, salta un viejito y nos dice, ¿Quién le robó a ustedes, chicos? Y nos robó el pibio aquel, el colorado aquel. Decimos colorado que, nada, no tenía pinta de nada. Y yo, viste, le digo, fue aquel, el colorado aquel. No, no puede ser, me dicen. No puede ser. ¿Cómo no puede ser? Le estoy diciendo que sé, o sea, sé quién me choró. No soy tan... Y me parece que a mi amigo le habían sacado un reloj en ese entonces, que era un reloj recontra Tobara, pero bueno, viste. El reloj no sé si era la mejor calidad, viste. Pero el viejito nos dice, no puede ser. ¿Cómo te... ¿Cómo te va a robar ese chico? No sé cuánto. Ese es mi nieto, me dice. Uy, digo, listo, se picó esta mierda. Digo, se va a pudrir todo. Y digo, sí, sí, él me robó. A ver, vení. Vení, acompáñame. Y justo esa vez que era la casa del loco. Ahí justo donde lo casé al pibe, era la casa del loco y enfrente que vivía el abuelo. Yo estaba hablando con el abuelo. El abuelo, me dice, no puede serlo. ¿Saben la cagada pedo que le pegó? Y yo le dije, ese reloj, el chabón tenía otro reloj que no era el de mi amigo, pero estaba más piola el de él. Y le digo, encima también ese reloj era de él. Y el pibe, no, no era nuestro, que no sé cuánto. ¿Sabés lo que hizo el viejo? Un genio el abuelo. Agarró, le sacó el reloj y me lo dio. Encima ni siquiera era mío. A mi amigo lo habían robado uno. No sé si era el mejor o no, pero pegamos un buen reloj del pibe este. En ese momento el abuelo lo cagó a pedo, feo, feo. Y ustedes van a decir, ¿pero qué tiene que ver con la cuchara? Es que después de un par de días, me dice mi amigo, che, lo que tenía atrás del pantalón era, no el culo, una cuchara tenía, no tenía cuchillo. Y como se veía el mango, que era brilloso, pensó que era un cuchillo, pero era una cuchara. Después de un tiempo me enteré, pero bueno, nada, así fue como me robaron con una cuchara. Soy un pajero, sí. O sea, me espantaron con una cuchara, pero terminó bien, ¿sabés por qué? Porque pegué un reloj que ni siquiera era mío, no lo tuve que amenazar al loco, ni lo tuve que apurar, simplemente lo acusé con el abuelo y fui un campeón, un genio, un ídolo, un crack. Mirá cómo va quedando esto, loco. Yo no sé si va a terminar esto, pero bueno, este video lo quería sacar para contarles un poquito de la anécdota, de la secuencia que me pasó. Sí, ni la ve el auto ahora, le estoy pasando, tengo la mugre y todo arriba, o sea, me chuse porque vos también lo debes hacer. Y bueno. Uh, ese es Gaby, mirá, va a salir en el video. Mierda, estaba a la TR, Gaby. Bueno, fue el que me inspiró justamente en hacer este tipo de video, mirá. Bueno amigos, nada, espero que les haya gustado este breve video, yo voy a seguir limpiando un poco el auto, que estoy empezando a poner un poquito de silicona, ya lo estoy preparando para la BTV, tengo un problema de cables que lo voy a estar arreglando yo, y si, no sé si os voy a mostrar, yo creo que arreglar unos cables a ustedes no les interesaría, entonces yo no pongo todo el contenido de las cosas que le hago al auto, porque si les tengo que mostrar las veces que desarmé la suspensión trasera y todo, van a decir, ya me aburrí el hacer estos videos. Pero no, a veces ni filmo, a propósito, pero bueno, si ustedes quieren que yo haga esos videos, yo se los puedo mostrar. A mí, muchachos, muchas gracias por el video, gracias por el apoyo, yo les mando un abrazo de gol, que tengan buen día, no sé qué día es hoy, porque ustedes saben que a veces no puedo subir el video en el día que lo digo y ustedes me empiezan a gastar, así que les mando un abrazo de gol, tómense todo, no importa el día que sea, si sos menor, nada, tomate una sindor, como te digo, no te tomes otra cosa, te mando un abrazo de gol. Mirá, con la cera, sí, ah no, pues en la pantalla lo voy a ensuciar zarpada, no, hagamos que se ponga todo en negro ahora. Nos vemos, y te veo en mi cama, oh, oh, oh,